¡Aplausos! Muchas gracias, muchas gracias a todos. Cuando empezamos a programar esta pedida del año, dijimos, bueno, un lunes era el día que podíamos todos, iba a ser complicado, teníamos miedo que no viniera mucha gente, porque muchos trabajan, porque es un día de trabajo, porque mañana se trabaja también. Me dice el dueño de este lugar que aquí hay más de 2.000 personas en este momento. ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Gracias, gracias por venir. Creo que estos son los lindos momentos de la política, que estos son los tiempos lindos en los cuales podemos mirarnos, vernos, conversar. Yo odio esos tiempos de las campañas electorales donde todo el mundo está apurado, donde se hace un discurso y nos vamos a otro lado, y no podemos detenernos, aunque sea un minuto, a ver a la persona, a mirarla, a conversar con ella. Y creo que lo más lindo de esta época es poder hacer eso, en especial en esta reunión del fin de año. Este no es un momento de los mejores. En lo personal, creo que todavía sentimos el dolor de lo que vivió nuestro compañero Leonardo Alonso hace 10 días, que realmente fue una tragedia enorme que nos ha pegado. De ello no quiso venir hoy, creo que con toda razón. Pero quiero tener un recuerdo grande hacia ese muchacho joven y corajudo y valiente, que se ha puesto al hombro, un momento muy, pero muy dramático, con quizá la experiencia de un hombre de muchísimos años, mucho más que esos 22 que él tiene. Y que nos está dando una lección a todos, en la medida que está buscando soluciones y no me cansa, en la medida que está buscando aportar cosas a la sociedad para que a otros no le pasen lo que le pasó a él. Y creo que eso ha sido también lo más importante que hicimos todos juntos este año. Cuando empezó el gobierno y asumimos todos nosotros los que estamos acá, nos planteábamos un tema que era casi que insolubre. ¿Cómo poder influir en el gobierno cuando no tenemos mayorías parlamentarias, cuando el oficialismo tiene mayorías parlamentarias? Y las discusiones y los discursos le dijimos, es posible construir desde la oposición. Y muchos nos miraron y nos dijeron, ¿qué está diciendo este si no tiene los votos suficientes, ni siquiera para interpelar a un ministro, ni siquiera para convocar a alguien al Parlamento? Y creo que ante el problema, uno de los dos problemas más grandes que hay en Uruguay, que es la seguridad junto con la educación, todos juntos logramos construir una tarea fundamental, como es hacerle sentir al gobierno que tiene que mejorar su trabajo. Y eso no lo hizo uno. Lo hicimos todos. Cuando empezamos en la campaña de firmas, muchos nos decían, el Partido Colorado juntando firmas es imposible. Acuérdense, cuando empezamos, todo el mundo decía 250.000 firmas, el Partido Colorado no se puede. Lo único que no se puede es lo que no se intenta. Y nosotros, el primer fin de semana, si ustedes se acuerdan que salimos, después de la elección del EPS, que la gente ataba con la credencial, juntamos 40.000 firmas. En un fin de semana. Y ahí, los que nos decían que no se podía, nos empezaron a mirar de otra forma. Los que nos decían que no se podía, nos empezaron a atacar. Pero no atacar con la discusión, no atacar con el intercambio, atacar como saben ellos, solamente atacar, descalificándonos. Y eso fue lo mejor que nos pasó, porque redoblamos el esfuerzo. Y las 40.000 fueron 100.000, y las 100.000, 150.000, y las 150.000, 200.000, y hoy son 250.000, y seguimos para arriba, porque le vamos a entregar el más. Seguramente. Y eso es el punto del trabajo de ustedes. Es el trabajo de ustedes. No hicimos campañas publicitarias, lo único que hicimos fue imprimir las papeletas y ustedes salieron a juntar las firmas. Y se puede, porque cuando la causa es buena, no hay obstáculo alguno. Y eso gracias al trabajo de todos ustedes. No me canso de agradecerles cada vez que recorro el país. Los que dedicaron tiempo, los que tuvieron ese día de julio, que la verdad que era imposible, el frío que hacía, que se nos ocurrió hacer ese día del firmazo. Realmente, todos hacen así que el frío pasábamos, pero valió la pena, no valió la pena. Valió la pena. Y creo que, sobre todo, se logró algo, que no solamente son las firmas, porque la propuesta buena, se logró que el gobierno reaccione. Lo que nos decían que no teníamos los votos para hacer las cosas, hoy decimos no tenemos los votos, pero tenemos la militancia de los colorados y de los jugadores. Y eso sí, que eso sí. Y nos parece además que lo bueno es que hoy en día el gobierno está hablando de la inseguridad y se está poniendo la pila, se está trabajando con que el gobierno se replantee sus prioridades. Porque la prioridad no es ir a crear más organismos internacionales, a Caracas, a probar el Banco del Sur, o no sé qué más cosas más. La prioridad hoy es lograr los problemas de la gente. La prioridad hoy es la seguridad, la prioridad hoy es la educación. La prioridad hoy es la salud pública. La prioridad hoy es el trabajo de calidad en los uruguayos. Esas son las prioridades. Yo no sé qué les pasa contra el gobierno, quizás nos pasó a nosotros, pero se olvidan de la sensación de lo que le está pasando a la gente, de preguntar, de responder. Yo no sé cómo no se dan cuenta que los uruguayos no damos más abasto con este estado de inseguridad y me dijo, me animo a decir, ¿no qué es peor de inseguridad? De violencia. Porque hace cinco años, seis años, le teníamos miedo a la inseguridad. Hoy le tenemos miedo a la violencia, a quien lo lastima. Estamos peor. Esto no es, esto no es decirles, vamos a asustar. No, es la verdad lo que sentimos todos. Y creo que tenemos que decirle fuerte al gobierno, mirá que vamos a seguir marcándote en este tema. Desde el Parlamento, pero desde la calle y la violencia también. que ese es el primer año. Hace tres meses, en una columna de la que muchos me hablaron bastante mal, le dijimos, dijimos que la educación estaba mal. Dijimos que no podía ser que de cada cuatro los muchachos en Uruguay solamente uno, uno de cuatro termina en el liceo de educación media. No hay un país que tenga futuro de esa forma. En Chile, de cada cuatro, tres. Acá de cada cuatro, uno. Dijimos que no aguantamos más que el que nace en el interior tenga esa capilla y disminución de tener que trasladarse a la capital para estudiar, pagar y queríamos mejorar la educación y que el gobierno no estaba mejorando la educación. Y les avisamos de nuevo y les dijimos que si no reaccionan tenemos la biome fronte porque parece que a los votos nuestros no les tienen miedo pero a la biome les tienen miedo de tener. Entonces, voy a decir eso y creo que volvimos a cumplir con nuestro trabajo con los legisladores para los cuales ustedes nos votaron que el tema de la educación se puso arriba de la mesa y mostró descarnadamente todo lo mal que estamos. Y hoy en día es un tema que está en la agenda del Uruguay puesta arriba de la mesa de nuevo por el partido que lo ha dado. Que es nuestra tarea también. Si queremos queremos ser bien claros creemos que hay que terminar con el modelo corporativo que nos negó el doctor Tabaré Vázquez cuando fue gobierno. Cuando fue intendente de Montevideo le dio a la corporación gremial a León todo el poder. Todos vemos cómo está Montevideo. Horrible. 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 Pero todos vemos cómo está. Le dio el poder a la corporación gremial a León y después vino a Ana y después vino a Erlich y después vino a la libera no han podido con ellos. Y después fue la salud y le dio todo el poder a la corporación sindical de la salud también. Hoy un señor se llama el cuidado sino que es el que manda no sabemos dónde hay 20 millones de dólares no sabemos qué pasa en el Maciel manda también en ese legado Tabaré Vázquez de fusionamiento a modelo de gobierno manda manda el corporativo y en la educación es lo mismo hicimos un acuerdo lo firmamos hace un año y medio y resulta que las corporaciones gremiales de la educación nos dicen que no se puede cumplir. Creo que es un gran desafío que tenemos por delante para desarmar ese modelo de gobierno corporativo que nos trajo este Tabaré Vázquez. Y yo creo que no es que las corporaciones gremiales no tengan que participar yo creo que tienen que participar pero no pueden mandar porque el delegado gremial lógicamente lo primero que mira es el interés del gremio no es el interés de toda la sociedad y con Valle y los doy le decimos ni las corporaciones gremiales de los trabajadores ni las corporaciones gremiales de los empresarios la cosa la maneja lo que quiera todo el Uruguay puede pasar a nadie ese es el momento en Montevideo que quitarse que quitarse hay que regular el esfuerzo tanta gente hoy acá tanta gente acompañándonos tantos amigos la compañía de OPE que ha hecho una Secretaría General del Partido Colorado excepcional la compañía de Germán que está llevando adelante en salto un programa colorado uruguayista tremendo construyendo construyendo oficina cordón puneta abriendo calle bajando el boleto 12 a 6 pesos pero recaudando más haciendo lo que hay que hacer nos permite ser optimistas pero yo quiero aprovechar que estoy acá con todos los legisladores que vamos a Uruguay para pedir algo bien claro nosotros hemos llegado hasta donde estamos hoy que puede ser mucho puede ser poco seguro cuando lo comparemos mucho desde donde empezamos poco todavía para lo que es la historia del Partido Colorado porque el Partido Colorado es un cuadro grande cuando entra a la cancha siempre tiene que ganar yo quiero que no perdamos la humildad que ha sido nuestra nota distintiva la humildad que nadie más que nadie la humildad que significa que cuando ustedes nos votaron o salieron a ver gente para que nos vote y repartieron listas y nos apoyaron y vinieron no lo hicieron para que haya un grupo acá de privilegiados que se supone que empiecen a tirar frases para la posteridad no los uruguayos nos contrataron nosotros nosotros somos empleados de la gente que nos paga un sueldo a fin de mes y nos debemos y nos pedimos a dar cuenta y no nos tenemos que olvidar de eso la gente cuando vota nos contrató cuando votó nos contrató y nosotros somos empleados de la gente nos debemos a ella le tenemos que dar mis cuentas y le tenemos que decir que es lo que hacemos y nuestro trabajo es que la humildad viva mejor esa es nuestra tarea la otra tarea que estamos encarando con OPE yo creo que es quizá la más linda que es aquella con la cual yo me voy a dar por satisfecho en el año 2014 si cuando terminamos este periodo de tiempo del Frente del Partido Colorado no tenemos 17 legisladores vamos a jugar yo 22 si no tenemos 30 o 40 y de nuevo el Partido Colorado más intervención más intervención porque el país no necesita el país necesita de nuevo el equilibrio y la orientación del Partido Colorado de Montevideo también de Montevideo creo que eso es la tarea más grande que tenemos por delante y eso no lo puede ser uno, dos, tres o cuatro eso lo tenemos que hacer entre todos a construir ese futuro a construir el futuro de todos los uruguayos los invito los convoco y les agradezco por todo lo que hicieron por el Partido Colorado ¡Bravo! 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 ¡Bravo!